Chavita, Chavita, ¿no las vio? No, oye, me dijeron que se metió hasta el teléfono para que hicieran una selfie en la beba. ¡Guau! Así es. ¡Qué bonita! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué sexy! ¡Ah, caray! ¡Ay, mana! ¡Qué bonita! Sí, 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 qué buena onda. ¡Guau! Yo pensé que era Britney Spears. Más o menos, sí me ando pareciendo un poquito, pero no. Estoy mejor yo. Y esa idea de, regresale a la foto anterior, por favor, la de la sábana, este, ¿es un cortina o es sábana? De hecho, es como una sábana, Chavis, de hecho, no es un vestido. Es una sábana, claro. Qué bueno que me dice porque no me había dado cuenta. Sí, es una sábana y ya te lo puedes acomodar de la manera que tú quieras. Además, que tiene lástima. Ahí se acaba de despertar. ¡Qué lágrima! Como en ese momento, la chica del antifaz me acompañó, entonces ella me ayudó a hechizarme toda la cortina y todo eso. Oiga, hay mucha gente que está en contra de este tipo de imágenes. ¿Qué opinan de esas personas que no comparten ese tipo de fotografías? Que están en contra en fotos así como las que yo me tomé. Ajá. Pues, no sé, a lo mejor la gente envidiosa que no tiene dinero para pagar un asesino en fotos. O sea, no fue a intercambio. Claro que no. No, esa, Chavis. ¿Y no cree usted que cuando nazca Ivana va a decir, ay, mamá, ¿qué andabas haciendo? Pues, no, porque yo quiero mostrar mi pancita, quiero que se vea. Si la traigo tapada con ropa, pues no se me va a ver. ¿Y por qué el moroco no quiere enseñar su pancita? Señor, hay gente cenando, señor, no les diga esas cosas. Es que es diferente. Bueno, acá les tenemos. Traigo estrellas. Traigo una bendición, morocono. ¿Por qué es diferente si al final no deja de ser un cuerpo, el de él? Sí, pero la vía es de bendiciones. Y la de moroco es de... Chela. Grasita. De buena vida. Pasa dura, es criatura, pasa guada. ¿Por qué? Ahí está bien, mora. Porque él dice, qué interesante, ¿no? Porque él dice, no, porque están cenando. Y usted dice, es arte. O más bien, es un placer. Es que no vamos a dar, ¿eh? Ahí hay un bebé, ahí hay. La vía está durita, ahí también. Estamos hablando de un ser humano. Aquí hay varios niños envueltos. Allá, allá. Él es un ser humano. Sí, pero yo traigo un ser humano adentro, chavis. Pero también empujando sal, señor. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¿Usted qué opina? ¿Está a favor o está en contra de las imágenes que las mamis ahora están, pues, tomándose en una sesión de fotografía? Sí. Pues la verdad, la verdad, sí. A la gente no le gustan mis fotos, pues la verdad es algo que no me importa. Porque a mí, pues a mí me gustaron mucho. Lo disfruté bastante. Y pues la que es o la que soporte y la que no, pues ni modo. Perfecto. Ahora, ¿por qué nada más está usted en pantallazo y ya no está ni lunes ni martes? Déjeme le explico por qué, chavis. A mí no. Lunes y martes. Al productor. Obviamente. El show. Obviamente extraño mucho, los extraño mucho, chavis, al programa, obviamente, porque pues ahí empecé. Me estoy en pantallazo porque ahí estoy sentada todo el tiempo. Entonces, pues, sentadita, en bonita, explicando a la gente todo lo que sucedió en todos los programas de la semana. Entonces, pues, ahí, por eso me quedé. Y en el show, yo ya me sentía incómoda porque yo soy una persona extrovertida, me gusta hacer, pues, muchas loqueras como me han visto ahí. Entonces, ya se me hacía que no hacía nada. Me sentía inútil. Me sentía inútil. Entonces, dije, ay, no puedo hacer esto y no me puedo subir a la mesa. Bueno, ahí sí no puedo contradecir a nadie. Claro. Pero, ¿qué tan cierto es que llegó usted a un acuerdo con nuestra empresa para transmitir en vivo el parto? Así es. ¿Por qué no? ¿Qué tan cierto es que hay una idea de traer el consultorio, la sala de intervención a parte de ese estudio? Ajá. Bueno, tenemos pensado traer aquí la camilla, o sea, hacer aquí en el estudio el quirófano y pues aquí dará luz. No me habías dicho que querías que fuera algo más tipo oriental, de que una partera estuviera sin cara. De hecho, van a rifar la placenta. La partera es Dianita Salinas. Dianita Salinas es partera, ya sabe. Ajá, va a ser todo totalmente grabado en vivo y todo a color. Por cierto, saludos a la familia placenta de Guadalajara. Ah, no, es Placencia, perdón. Placencia, perdón. Van a rifar la placenta para hacer los champú. Nueve de la noche, los domingos, Pantallazo. Bajo la producción de... Dianita Salinas. ¿Cuál es Dianita Salinas? Al patito. Pato. Si no, no hay menciones. Y la chila, pero a veces vaya, a veces no. Muy bien. ¿Qué canción nos va a interpretar? Les voy a cantar La Tusa. La Tusa. Ajá, esa se llama la canción. ¿Y por qué? Pero si le ponen la... Ah, La Tusa. La Tusa. Oye, pues yo ando a Rice. Cuando estábamos chiquillos y uno, un chiquillo ahí te... ¡Eh, tú! Y te la recordaba. ¿Qué le decías? La Tusa. No, no, era la Tusa. No, era la Tusa. Bueno, la de él, no la de usted. La Tusa. Bueno, muy bien. La dejamos cantar La Tusa. Sí, Chavis, gracias.